¿Qué onda, putes? Hace un mes me vienen rompiendo los huevos todos los días por Instagram con que suba video, que suba video, que la concha de tu madre, que no subí video hace una banda Estoy todo el día encerrado en mi casa por la cuarentena Estoy todo el día rascándome la pija, jugando a los jueguitos de Mario Bros Hoy se me ocurrió una historia magnífica Una serie que voy a traer al canal Una serie de misterios y leyendas argentinas ¡Breo! Hoy les voy a contar la historia de la estación Fantasma Pasco Una estación que llevo abandonada desde 1951 Tanto tiempo que mi viejo estaba flotando en los huevos de su viejo Esta historia comienza en 1913 Cuando intentando construir un tren subterráneo Que conecte desde Plaza Miserere hasta Plaza de Mayo A cielo abierto, en el terreno no muy firme de Avenida Rivadavia El suelo se desmoronó sobre dos obreros inmigrantes italianos Que murieron sepultados vivos Giuseppe y Leonardo Este hecho se mantuvo en secreto Y sobre los escombros, como si no hubiera pasado nada Se construyeron las estaciones Pasco y Alberti de la línea A Que desde ya son extrañas Porque, a diferencia de las otras estaciones Pasco y Alberti se encuentran a solo dos minutos a pie Y además, estas dos estaciones atienden a solo una dirección cada una Si vas a Plaza de Mayo, usa la estación Pasco Y si vas a San Pedrito, usa la estación Alberti Del incidente de los dos obreros no hay vestigios En los registros periodísticos de la época no figura Y se dice que esto se debe a que censuraron el hecho Para no retrasar la construcción del subte línea A Unos cuantos años después, en 1951 Perón, Pasco Sur fue cerrada Y existen varias teorías al respecto Cuando uno le pregunta a Metrovías A qué se debió el cierre repentino de la estación en esa época Estos se limitan a señalar Que se debió a cuestiones operativas Sin dar más detalles Y el gobierno de 1951 Nunca explicó el motivo del cierre repentino del andén Y un dato curioso Es que si a día de hoy Pedimos los planos de la época de la estación Los organismos del estado se niegan a mostrarse al público Para prevenir atentados Muchos dicen que en algún momento por 1951 Una novia deprimida Al haber sido abandonada por su novia en el altar Se arrojó a las vías entre las estaciones Pasco y Alberti Y que se pintó una cruz blanca Justo en la posición en la que murió Que puede ser vista a día de hoy Sobre el túnel entre las estaciones Pasco y Alberti Al poco tiempo del cierre del andén Se construyó un muro de ladrillos en el borde Con un espacio enrejado en su parte superior para ventilación Ahora ahí se almacenan materiales y herramientas Utilizadas en el mantenimiento de la línea Algunas veces Las luces de esta vieja estación Quedan encendidas Y se observa desde los trenes Que los azulejos están intactos También la boletería Los molinetes Y los carteles de chapa Pero la mayoría de gente Prefiere no mirar por la ventanilla al pasar Ya que es bien sabido Que cuando el subte pasa entre Pasco y Alberti Hay un punto en el que las luces de esos antiguos vagones De metal y madera se apagan Y se puede ver a dos obreros sentados Sobre el andén abandonado Con la ropa llena de polvo Y una expresión de tristeza Mirando fijamente hacia el vagón Hay muchísimos testimonios de esto Y según otras personas A veces en la estación Pasco a la noche Se puede ver deambular por las vías A una mujer con vestido de novia Bueno gente Si les gustó mucho este video Y quieren más videos de este estilo Denle like Y compártanlo con sus amigos Por favor Compártanlo con sus amigos Compártanselo a un streamer Compártanselo a quien se les cante la poronga Pero compártanlo Y acá Viene la propuesta enfermiza del Pachik La propuesta desquiciada del Pachik Que solo un Pachik puede hacer Si este video tiene mucha repercusión Pero mucha repercusión Estuve averiguando Cómo entrar a la estación Pasco abandonada La tiro La tiro Síganme en Instagram Y rompanme los huevos Para que suba el siguiente video Porque si no lo voy a subir nunca más Y nos vemos Chau